Aquí están los tontitos, llamando la atención Libertad a los presos de la revuelta, tontitos Vean aquí, los simios Aquí estamos, así el aislamiento social, la distancia Es más lo que reclaman cuando quieren cerrar los malls y todo eso Pero ellos, como son inmunes a todo esto de la pandemia y del COVID Están acá Así es la cosa Y provocando aquí a carabineros Súper bien Así están gritándolos, tontitos Y ya están gritándolos, tontitos Y ya están gritándolos, tontitos Y ya están gritándolos, tontitos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!